Hola, soy Mauro. Bienvenido a mi INSIGHT. Es mi segunda vez, un año completo. No como el año pasado, es dos meses. Y el año pasado no entendía las cosas y también estaba un poco nervioso, pero este año como que tengo un año más largo donde estoy más contento. Y ahora mismo estoy muy contento aquí con mi equipo. Yo soy un jugador, es mi primer año de Pro B. La gente no me conocía y para entrar, para que me conocen quién es Mauro, es un poco difícil. Pero ahora mismo con mi trabajo, con la confianza del coach, porque yo en el coach me daba mucha confianza, porque no había ninguna gente que tenía confianza que yo podía jugar con ese nivel, porque ninguna persona no me conocía. Pero el coach tenía confianza en mí. Por eso, yo ahora estoy con el grupo del equipo, estoy haciendo las cosas. Y estoy muy contento con mi equipo, porque es un equipo para mí, no es solo eso. Es una familia, porque todos los jugadores son buenas personas. Nos ayudaron entre nosotros y tenemos un poco de cariño y después son buenas personas. Y luego, lo que yo digo es que me siento como muy contento, porque era muy difícil que entrara en esa liga. Como les había dicho, a nadie no me conocéis. Y ahora mismo vale, con mi parte de mi trabajo y con el equipo de Nantes. Por eso yo ahora la gente conoce quién es Mauro. Entonces eso le voy a dar gracias con mi equipo, a Nantes y al coach. Y estoy muy, muy feliz aquí y con el grupo. Son buenas personas. Nosotros tenemos que olvidar que somos humanos y a mí me encanta estar con los niños jugando, porque no es sólo de este año porque me he recordado todos los tipos que yo jugaba en españa los niños me quieren muchísimo y con sus padres o después de los partidos los niños vienen cuando quiero hacer fotos contigo modo me hace feliz me hace contento porque ellos son los son los futuros de de la vida donde hay que enseñar el ejemplo y porque no sabemos algunos niños van a hacer algo muy importante donde nosotros somos jugadores de baloncesto tenemos que enseñar a ellos un ejemplo de disciplina y reír y jugar con ellos y ya está porque es la vida aparte de nuestro trabajo somos humanos y a mí me encanta con los niños china me encanta porque me he recordado fui ahí creo cinco veces y siempre cada año fui porque es algo que es tienen de esa vida de bueno de ese mundo es diferente de europa porque es le gustan a deporte le gustan a más que entonces yo tengo mi mejor amigo que que vive ahí y se llama bo y siempre me lleva para hacer unas vacaciones con ellos y con los niños que no tienen familia y habla con 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 ellos se yo siempre me fui a china para jugar con ellos para hacemos unos partidos para que se pueden sentar sentar senten como feliz y de los chinos de merano y para pasar tiempo con los chinos y todos los buenos todos los chinos también ahí me quieren muchísimo porque yo siempre si yo fui como me como me como si fui a ser un payaso que hace cosas de de reír y los chinos y yo jugué a correos y hacemos unos partidos para que se puedan sentar senten como feliz y contento y aparte eso también igual los niños de ahí me quieren a veces tienen miedo porque algunos pueblos nunca han visto unos unos negros por eso están tocando mi piel pero al final son majos y me canta y ya está siempre mirándome voy a ir ahí a disfrutar con con ellos y me canta me gusta mucho ayer a china y ya está y